Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a Isma2b Bueno pues hoy os traigo una solución para estas páginas Estas páginas que normalmente te hacen perder muchísimo tiempo a la hora de descargar un archivo Y como sigan dos o tres o cuatro, pues ya necesitas prácticamente todo el día para poder descargarlos Este es un ejemplo, pero de estas páginas hay un montón, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero descargar este archivo, me imagino que vosotros ya sabéis cómo va, pero bueno, rápido Aquí te hace descargar, una descarga gratis, ¿vale? Primero te limita tanto el tiempo como la velocidad 50, no puedes pasar el 50, si te registras son 70 Pero si fueras un usuario premium es ilimitado Y aquí el tiempo para descargar este archivo que pesa 100 megas, 35 minutos Y aquí más o menos 18 segundos Entonces imaginad la diferencia entre un servicio y otro Entonces, ¿qué pasa? A veces quieres descargar una película o una serie que hay un montón de partes Pero claro, puedes descargar el primer paquete, pero el segundo tienes que esperar una hora O a veces te da, por ejemplo, una duración de una hora Y luego ya después tienes que esperar una hora, dos o tres Para poder descargar el segundo archivo Bueno, pues esto sí acabó Ya no vamos a perder más tiempo con estas páginas Como veis, por ejemplo, este archivo yo lo puedo descargar Pero el segundo me pondré aquí que tengo que esperar una hora Lo que hacía yo antes es simplemente cambiar la dirección IP Luego descargar el segundo Pero bueno, eso es un rollo Y para poder ahorrar todo esto Ahora os explico Copiamos el link de esta página La página que queremos descargar Este es un ejemplo Pero de estas hay un montón Hay un montón de páginas Copiamos esto y vamos a esta página Esta página se llama cboxera.com ¿Vale? Primero lo que tenemos que hacer es registrarnos Es fácil, le das a registrar Pones el nombre, email Y ya está registrado Segundo, esta es la portada Venimos a donde pone aquí Link Checker Nos abrirá una página nueva Aquí pegamos el link De la página que queremos descargar Le damos a Checklink Vale, como veis aquí está la página original Aquí está el tamaño Y aquí está el nombre del archivo Ahora le damos a Click to get bbcode Le damos así Y no saldrá este código tan tan largo Lo copiamos Le damos a copiar Luego volvemos a la página principal Y aquí es donde pone el usuario Y aquí el mensaje Pegamos el código aquí ¿Veis? Aquí está el código Luego le damos a Go Y ahora aquí abajo Saldrá una cosa así Este es el usuario Ahora se está generando El archivo Tiene que salir una cosa así Esperamos Y como veis Es este de aquí ¿Veis? Este es mi usuario Este es el archivo que quiero descargar Aquí está el tamaño Aquí está todo Y aquí se descarga a toda hostia Aquí no hay ni 50 ni 60 Si tienes una red buena El paquete lo tienes en 30 segundos Ahora le damos así No, aquí Este es de otro Como veis aquí la gente Van poniendo archivos El mío es este Porque el usuario es este Le damos así Click derecho Madre mía Le damos ¿Dónde está el mío? Hostia ¿Dónde con yo está el mío? Ah, vale Es este de aquí Vale Le damos así un click derecho Y le damos a Copiar dirección de enlace Y ahora abrimos una página nueva Y le damos a pegar Y ahora aquí Lo podemos descargar Sin limitación Ni de velocidad de internet Ni de tiempo Ahora le damos a Descargar Está generando una link Es un proceso que hay que hacer Porque esto es publicidad Y así ganan normalmente La página está Si ganan de publicidad Le damos a continuar Nos abrirá una página más Y ahora pues el proceso Es fácil Ahora le damos a Yo no soy un robot No saldrá aquí Esta habría que cerrarla Y ahora Tampoco Vale Ahora le damos así Coches Verificar Bueno, como ves Pues ya está Ya hemos pasado El cachapé Si de los cojones Y ahora esperamos Tres segundos Y link ya estará listo Y ahora simplemente Le damos a Get link Y ya podemos Descargar simplemente El archivo Y así para todo Y como veis El archivo Ya está listo Para descargar Y así para todos Los archivos O sea No hace falta esperar Nada Y como veis Todas estas Páginas premium O sea Esta página Soporta todo esto Todas las páginas Que te limitan Normalmente la velocidad De tu red O el tiempo La página Esa soporta Todo esto Hay algunas páginas Como el mega O sea El mega va bien El media fan También Pero todas estas Son de pago Y lo que hace Es limitarte El tiempo Entonces Si tú eres Uno de aquellos Que usa mucho Que descarga muchos Archivos desde internet Esta página Te va a ayudar Muchísimo Como me ha ido A mí Bueno pues nada Este es el vídeo De hoy Espero os haya gustado Si es así Compartidlo sobre todo Con vuestros amigos Darle me gusta al vídeo Y suscríbete a mi canal Para ver más vídeos así Hasta la próxima